El IBEX comienza este lunes con un repunte del 0,35% hasta los 9.155 puntos con lo que se queda muy cerca de los máximos anuales marcados en los 9.185 puntos. Mediaset y Ence han sido las compañías más destacadas de este lunes con repuntes superiores al 2% mientras que el valor más castigado ha sido IAG que ha caído también más de un 2%. En el mercado continuo hay que destacar hoy a Más Móvil que ha sumado un 3% después de que su consejero delegado haya dejado la puerta abierta a repartir un dividendo en 2020. Así ha comenzado la semana bursátil en España pero en Estados Unidos habrá que esperar hasta mañana ya que Wall Street permanece hoy cerrado por el día del presidente. Aún así hay que estar muy pendientes de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. La semana pasada se reunieron en Pekín y esta semana lo harán en Washington. También hay que ver cómo reacciona Estados Unidos a la declaración del estado de emergencia que llevó a cabo el viernes pasado el presidente estadounidense Donald Trump. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza ligeramente al alza por encima de los 66 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.